El próximo martes será el gran día que muchos colombianos esperaban, pues será la revancha de James Rodríguez del Bayern Múnich contra su anterior equipo, el Real Madrid, en el mismo Santiago Bernabéu, en la capital española, donde se encontrará cara a cara con el entrenador del conjunto blanco, Zinedine Zidane, a quienes muchos responsabilizan por ser el culpable de la salida del colombiano del equipo madrileño. Pero quien lleva la ventaja en esta semifinal de la Champions es el Real Madrid, que luego de su partido de ida en Múnich sacó una ventaja de dos goles por uno, lo cual obligaría al Bayern a un partido de muerte para lograr llegar a la gran final en Kiev. En la otra llave la ventaja la tiene el Liverpool, quien venció a la Roma en un amplio resultado de 5 a 2, donde la figura del equipo fue Salah. En la otra llave la ventaja la tiene el Liverpool, quien venció a la Roma en un amplio resultado de 5 a 2, donde la gran figura fue el egipcio Salah. Aunque la diferencia es de tres goles, no hay que olvidar la remontada que semanas anteriores le hizo el equipo italiano al propio Barcelona y lograr la clasificación contra todo pronóstico. Este partido será el día miércoles en el Estadio Olímpico de Roma.